Porque tú bien lo describiste, lo que pasó en Nuevo León no necesariamente puede pasar en todo el país. Por ejemplo, si tú vas con una campaña de Samuel como la que está haciendo en Nuevo León o la que está haciendo ahora al sur, no tiene posibilidades de que pegue allá una campaña como esta. Entonces creo que aunque sí hay ciertas limitaciones, afortunadamente para que un proyecto como el de Samuel prospere de una forma que se convierta en una amenaza real para la 4T, como tú lo bien dices, es una competencia por el segundo y el tercer lugar. La verdad es que sí considero que no, de momento no, pero pues en todo el país hay personas que tienen este pensamiento aspiracional, no aspiracionista, esta idea egoísta de lograr lo que quiera lograr, aunque tenga que pasar por encima de cualquier persona, incluso de mi. Así es como el decir, perdón, Jonathan, querido, te interrumpiendo, estoy interrumpiendo, es como decir, no sé, casi una campaña de Tesla para todos, este tipo de posturas y que bueno, se ha agarrado mucho de ahí. Yo hablaba con otros compañeros, amigos, Reggio Montanos y decía, yo le decía, oye, qué está pasando acá? Hace unos meses que iba y me decía es que ahorita Samuel está ocupado. Así me lo dijeron literalmente. Ahorita Samuel está ocupado con su nuevo juguete, con su juguete, con su juguete nuevo. Y le decía como a qué te refieres? Y me decían si esto de Tesla es su juguete nuevo. Así lo miran muchos. Entonces y también me me daba cuenta de la propaganda o del tipo de propaganda de marketing que usa mucho Samuel García Mariana. En consecuencia, en estos anuncios donde yo cuando fui hace un par de meses o menos, mes y medio, donde Samuel tenía, digo, todo este es un trabajo de publicistas. Claro, está de mercadólogos donde está así viendo hacia el horizonte, diciendo Tesla llega. O sea, como si fuera realmente parte de que al Tesla al llegar estamos o estaba está coronando un gobierno, un gobierno de ese tipo, de ese corte al que ellos llaman. Han hemos tenido el triunfo, estamos en la gloria. Nosotros nos merecemos este tipo de de logros y que con esto ya es como si fuera la panacea. Cuando la gran parte de la sociedad, la gran parte del pueblo está viviendo, pues como vive la gran mayoría del país. Pero hay mucha gente que compra ese tipo de discursos. Sí, no, sin duda que sí, que sí lo compra. Y a mí me parece, Han, ya para terminar, que es muy probable que no tenga un efecto tan grande de tal forma que amenace el seguimiento, la continuidad de la transformación. Pero es posible que Samuel se fortalezca con la elección. Mira, si Samuel quedara, ya no tú digas en segundo lugar que para muchos analistas que he escuchado, no de izquierda, obviamente no lo ven tan descabellado, no que llegue Samuel y que el rebase a a Xochitl. Pero digamos no que no quede en segundo lugar, pero que quedara a cinco puntos, seis puntos, incluso diez puntos. Nada más de diferencia. Xochitl arriba y abajo diez puntos. Samuel eso significaría una posibilidad de que justamente la clase política de ese régimen que derrotamos en 2018 vaya mutando. Hacia Samuel y hacia Movimiento Ciudadano pensando en 2030 y en las siguientes generaciones. O sea, si lo ponemos en una perspectiva con todo esto que hemos analizado y que nos has dicho, aunque no tiene un peso fuerte para 2024, si es muy probable que si Samuel logra empatar a Xochitl, veamos una clase política bien distinta en el 2024 que tal vez ya no sea la representación de los partidos de la Alianza o del Frente Corazón o no sé cómo se llame ahora, no que ya los vemos muy debilitados y que entonces se empieza a hacer un factor real de oposición política. Toda esta clase de movimiento ciudadano que, como tú bien dices, es la frivolidad, es el pensamiento genocida en muchos, en muchos casos es una derecha, una misma derecha con un planteamiento fresco y distinto de decir lo que representan, sin decir lo que verdaderamente representan. Me explico sin decir estamos a favor de todo lo que dice Xochitl, pero no lo vamos a decir y lo vamos a vestir y lo vamos a lo vamos a adornar con nuestra con nuestro no sé nuestra imaginación, lo que hacemos en las redes sociales. Entonces podríamos decir que estamos encaminados a una mutación de la clase política opositor en el país que dejen de ser estos rancios partidos PRI PAN PRD para que sea Movimiento Ciudadano con Samuel García, fortalecido, porque si Samuel logra estar cerca de Xochitl, él está apuntado porque más es una persona joven. Él está apuntado para las elecciones de 2030 en donde creo que posiblemente pueda ser competitivo y de eso tendríamos nosotros que también analizar desde los medios públicos, desde los medios independientes y alternativos, qué es lo que vamos a hacer para enfrentar un fenómeno de redes sociales como el que está adoptando Mariana y Samuel. Samuel ya lo hicieron exitosamente en Nuevo León con sus factores particulares allá en Nuevo León, porque además también ahí para justicia hay que decir eran muy malos todos los candidatos, incluso incluso la propia candidata de Morena era mala y entonces pues votaron los los de Nuevo León por el menos peor y por lo más frívolo. Entonces no es el caso en todo el país. Digo, es una particularidad, pero sí creo que si Samuel se posiciona en el 2024 bien, puede ser alguien a quien ponerle más atención que el solo hecho de decir a mí de este frívolo con sus juguetitos nuevos, con su moda, con su manera machista de ser, con todo lo que sabemos que es y posiblemente se 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 mute a alguien que sí sea serio en competencia en las siguientes elecciones. Lo veremos Hans y lo estaremos comentando. Ojalá y que no perdamos comunicación y a partir de este momento en lo que viene, que son el fin de las pre campañas. Bueno, más bien es el inicio de las pre campañas y después el inicio de las campañas. Este es muy constantemente en comunicación con nosotros para analizar paso a paso. Cómo va esto? Te parece? Me parece perfecto. Mi querido Jonathan es un gusto de verdad. Yo te valoro, te aprecio mucho y me encanta que me hayas invitado. Estamos a la orden y vamos a tener mucho, mucho de qué hablar, mucho de cómo se va a ir desarrollando todo esto. Va a ser muy intenso, sin duda y muy interesante cómo se va a ir dando todo este proceso. Mi querido Hans, te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto, querido amigo. Cuídate mucho, por favor. Abrazo fuerte, mi querido Jonathan. Mi querido y gran amigo Hans Salazar.